hola hola era el martes 29 de junio del 2021 estaba yo en zarazota en casa de un primo y me comentaba que tenía que hacer una diligencia en otra ciudad de los eeuu y me pidió que lo dejaran el aeropuerto de tampa yo con mucho gusto lo lleve desde zarazota hasta el aeropuerto de tampa disfrutando de las siempre muy atractivas autopistas de los eeuu que siempre me han impactado el estado en el que se encuentran son unas autopistas perfectas para recorrer por todas las cosas que no sabía la dolor y la dolor y la dolor y la dejó empezando a acreditar en mí y la vida será linda de nuevo ya llegando al aeropuerto lo primero que noto es que el aeropuerto está en el medio de todas sus pistas de aterrizaje por lo que para llegar a él se debe pasar por un túnel por debajo de una pista donde pasan los aviones donde si tienes suerte al llegar al aeropuerto te puedes cruzar con un avión y verlo en todo su esplendor ya en la terminal del aeropuerto vemos que es un edificio de un gran tamaño y una muy buena capacidad desconozco de verdad que tan movido es el tráfico aéreo de tampas pero sin duda alguna posee unas instalaciones envidiables ya después de dejar a carlos en el aeropuerto pensé ya teniendo la ubicación que tenía porque no conocer una playa que es considerada la mejor playa de los eeuu y que siempre he querido conocerla decidí ir a conocer clearwater beach playa ubicada en la costa oeste del estado de florida y que es famosa por sus arenas blancas y sus aguas tranquilas yeah i've been running from my doom but not that but now it's time to live my life but now i know what i need to do Después de atravesar brevemente la ciudad de Claywater Se cruza un puente que la une con esa pequeña isla llamada Claywater Beach Apenas he llegado al lugar solo se respira ese espectacular ambiente de mar, arena, palmeras y una indescriptible paz Por supuesto el lugar está lleno de hoteles, restaurantes, cafeterías Que convierten el lugar en un punto turístico por excelencia Sin dejar de lado el detalle de que esta es una zona que prácticamente vive un eterno verano Bienvenidos a la casa de Claywater Beach La ciudad de Claywateraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaa ... ¡Suscríbete! 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 Después de dar un par de vueltas por el lugar para conocerlos, tomé camino de regreso a Sarasota, donde me esperaba el resto de la pandilla para seguir conociendo. Quiero agradecerle a mi amigo Pedro por haberme ayudado a recuperar estos archivos que consideraba ya perdidos en la computadora defectuosa. Gracias mi hermano, me ayudaste muchísimo y quiero agradecerle a todos ustedes por acompañarme una vez más en este video. Espero verlos en el próximo, cuídense mucho, chao chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!